Espero que esté para este año el libro. Debí terminarlo en junio de 2022. Nunca he incumplido un contrato y nunca he tenido que cumplirlo. La editorial tiene mucha paciencia. Están acostumbrados a estas cosas, yo no. Pero es tan difícil, ¿no? Uno se levanta todos los días a ver qué cosa nueva ha pasado en Ecuador. Es impredecible la vida de uno ante tantas cosas que se enfrentan. Y bueno, se avanza cuando se puede. Esta es mi principal actividad en la casa, ¿no? De hecho, el último día ha sido tiempo completo y cuando puede, tiempo completo. ¿Cómo se llama el libro, Masi? En el enigma del desarrollo, Masi ya tiene 525 páginas. Más lo que falta, yo creo que vamos a ir a unas 600 páginas. Trata de responder dos preguntas. ¿Por qué al norte del río Grande se desarrollaba el sur, no? Cuando empezamos nuestras vidas como repúblicas independientes casi al mismo tiempo. Con décadas de diferencia, 20, 30 años. En la colonia, en países como México, eran más ricos que Estados Unidos. Yo en 1848 era derrotado totalmente por Estados Unidos en la guerra entre México y ese país. Y la segunda pregunta es, sí, hay restricciones para el capitalismo periférico y la teoría de la dependencia, todo aquello. Pero sin esas restricciones, ¿no es sobrevivir? Entonces, bueno, ahí explico muchas cosas. Se toman ejemplos históricos, muchas teorías. Tratando de ponerla de forma fácil. Es un libro, no para economistas, sino para cualquier ciudadano. No, 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 no. Impicaba un poco en Steve Hawking. Fíjate a nosotros. He explicado a los hogueros negros para los neófitos. Y otro gran autor, vivo, ¿no? Para mí el mejor historiador económico, un querido amigo, Hayu Chan, también que escribe precioso. Entonces, tratando de hacer divertida la lectura, pero ilustrativa, ¿no? Y pensar en el desarrollo.